Muy buenos días a todos los miembros de la prensa que se encuentran presentes en sus diferentes niveles y medios. Gracias, señor presidente. En los diferentes medios de comunicación pública se han estado debatiendo los juicios disciplinarios a cargo de cinco jueces y de un ex-juez y ex-miembro del Consejo del Poder Judicial. Me refiero a José Dionisio Duvercé Mejía, anteriormente juez del quinto jugado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo y actual juez de la segunda sala de jugado de trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo. A Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. A Rosó Vallejo Espinosa, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. A Francisco Aria Valera, juez del cuarto jugado de la instrucción del Distrito Nacional y es miembro titular del Consejo del Poder Judicial. A Adelio Germán Figueroa, juez del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Y a Aguilda Reyes Beltré, juez de la cuarta sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Ciertamente, las informaciones que sobre estos casos han publicado los diferentes medios de comunicación han tenido diversas consecuencias. En primer término, han estremecido al país. En segundo término, han llevado a cuestionarnos sobre los valores y principios que deben tener los actores del sistema de justicia. En tercer término, nos han causado pesar, vergüenza muchas veces, malestar y una profunda preocupación en el presente y en el futuro de la Judicatura Nacional. Y en cuarto término, nos impone la obligación de actuar con la rigurosidad adecuada y enfrentar estos casos y aquellos que pudieran surgir en el futuro. Con relación a los magistrados José Dionisio Duvergé Mejía y Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Epinosa, es preciso señalarles que por decisión del Consejo del Poder Judicial fueron abiertas las investigaciones y en consecuencia, en sesión de fecha 16 de noviembre de este año, dicho órgano decidió suspenderlo en sus funciones sin disfrute de salario y su envío a juicio disciplinario. La audiencia disciplinaria al efecto está fijada para el día 27 de noviembre del año en curso. Con relación al ex magistrado Francisco Aria Valera, es obligatorio consignar que desde que este presentó renuncia a su condición de juez y de consejeros y de consejeros del Consejo del Poder Judicial deviene en incompetente para conocer de cualquier juicio disciplinario en su contra por ya no tener la calidad de juez. Por supuesto, esto último, sin perjuicio de las infracciones penales que hubiese podido cometer en el ejercicio de sus funciones de consejero, correspondiendo por supuesto al Ministerio, al Procurador General de la República, hacer las investigaciones del lugar y actuar en consecuencia según los resultados que le arrojen las investigaciones. Con relación a los casos de los magistrados Delio Germán y a Huilda Reyes Beltré, en su sesión del 16 de noviembre del presente año, el Consejo del Poder Judicial ordenó tres medidas. La apertura del proceso de investigación a cargo de la Inspectoría General del Poder Judicial. La suspensión sin disfrute de salarios de dichos magistrados en sus funciones. Y tercero, la comunicación a los órganos vinculados al proceso de la decisión tomada por el Consejo, incluyendo comunicar esto al Procurador General de la República. Cabe destacar que el mismo Consejo del Poder Judicial ya había ordenado una investigación contra la magistrada a Huilda Reyes Beltré sobre el caso Atiemar. Ya lo había ordenado previamente. Con relación a la referida magistrada Huilda Reyes Beltré, quien les habla en su doble calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial le ruega que le permitan hacer las siguientes precisiones y sobre las cuales quiero que a través de los diferentes medios que ustedes representan den a conocer las informaciones a la ciudadanía. En efecto, los actos de la magistrada Huilda Reyes Beltré han dado lugar a cuestionamientos en los últimos tiempos. Y esos casos son los siguientes. En primer lugar, la devolución de la aeronave Cessnas 550, matrícula N61MA, incautada mediante orden judicial de secuestro, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia. Ese fue el primer caso. El segundo caso, ella ordenó devolver la suma de 20 millones de dólares americanos a favor de la razón social Prado Universal Corporation, compañía constructora de la Torre Atiemar. y ordenó ahora la libertad inmediata del regidor del municipio de Pedro Brán de la provincia de Santo Domingo, Erison de los Santos Solís, investigado por dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, a actividades de secuestros, a la extorsión y al asesinato de miembros del transporte público. Debo informar a la opinión pública con relación a este mismo caso de Aguildas Reyes y Bertré lo siguiente. Producto de una serie de rumores públicos que se originaron en los casos de la devolución de la aeronave y el caso de Atiemar solicitamos a la magistrada Aguildas Reyes y Bertré a nuestro despacho para requerirle informaciones sobre las decisiones adoptadas. momento en el cual la referida magistrada no manifiesta que esas decisiones fueron adoptadas por alegadas instrucciones superiores. Así mismo dijo. Ella no dijo que habían sido adoptadas por alegadas instrucciones superiores. Procediendo de inmediato, quien le dirige la palabra a de mentir categóricamente las mismas. Y le pregunté ¿cuáles son esas autoridades superiores que la han instruido a usted en ese sentido? Y le ratifiqué en ese momento soy un defensor recalcitrante de la independencia de los jueces. Yo no mando órdenes ni mando a nadie a que hable por mí. Cuando tengo que hablar hablo yo. Asimismo como lo hice con ella le digo a ustedes que lo quiero hacer y lo haré siempre ante el país. Nunca hemos llamado a jueces ni de manera personal ni a través de tercera persona para trazarle pautas sobre los casos sobre los casos a su cargo. Creemos en la independencia de los jueces. No he permitido ni permitiré nunca que se utilice mi nombre ni el nombre de mi familia para bajar órdenes a jueces. y hago una aclaración en 44 en más de 40 años que ejercí la profesión nunca visité personalmente a ningún juez para hacerle ninguna solicitud. Posteriormente y en ocasión de haber ordenado la libertad del regidor y por las interrogantes que ocasionó la decisión adoptada volvimos a convocar a nuestro despacho a la magistrada a Huildas Reyes Beltrés quien reconoció que había aceptado dinero para resolver el caso. Situación de la cual quien les habla posee prueba que estamos tramitando a los órganos investigativos del Poder Judicial y al Procurador General de la República para los fines correspondientes. En resumen la magistrada dice que sus decisiones se debieron a su obediencia a instrucciones superiores a la vez que reconoce haber recibido dinero para tales fines y nosotros entonces nos interrogamos en la forma siguiente ¿son conciliables ambas conductas? Si usted lo que recibió fueron instrucciones superiores de dónde cómo cogió dinero ¿puede una persona que alegadamente ha recibido órdenes para adoptar una decisión recibir al mismo tiempo dinero para decidir el caso? reitero reitero ante la opinión pública que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial no tiene nada que ver con las decisiones adoptadas por la magistrada a Huilda Reyebel III ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial es una infamia de la peor calaña insinuar siquiera que yo o algún miembro de mi familia tiene algo que ver con la actitud delictuosa de algunos miembros minoritarios de la Judicatura quiero concluir mis palabras diciendo que en los cuatro años que llevamos al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial han sido procesados numerosos jueces y han salido del sistema otros tantos no ha habido una sola denuncia que el Consejo del Poder Judicial no haya investigado en todos los procesos abiertos en ocasión de juicio disciplinario participa el Ministerio Público en la persona del Procurador General de la República o en uno de sus adjuntos en ese sentido es preciso informar que en los diversos casos que en diversos casos hemos tramitado expedientes en los cuales se han sancionado jueces y empleados administrativos del Poder Judicial al Ministerio Público el envío de expediente al Ministerio Público es pues una práctica constante del Consejo del Poder Judicial cuando evidencia la comisión de hechos que pueden ser sancionados penalmente nosotros no escondemos nada les ratifico que desde la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial continuaremos trabajando por los avances en la administración de justicia y la defensa de sus valores fundamentales le solicito a los medios de comunicación a todos los actores que tienen vinculados a la justicia y a la ciudadanía que permitan la funcionalidad de las estructuras institucionales del Poder Judicial con subesión a los principios del debido proceso en los casos a los cuales me he referido y en todos los que se presentar en el futuro actuaremos basados en los valores éticos y morales en que creemos y que han sido siempre el norte de nuestra diaria conducta pública y privada muchas gracias pasen buen día y seguiremos viéndonos muy deseos que se presentar a la justicia de la justicia y la justicia